Los procesos de extradición se dan en el país producto de una reforma constitucional en donde se elimina la prohibición de extraditar nacionales a otros países y la Corte de ese momento, la Corte Suprema, emitió un autoacordado mediante el cual se establecía el procedimiento a seguir en el proceso de extradición. Eso ante la falta de una ley general de extradición que no se tiene en el Estado hondureño, proceso que se ha venido desarrollando bajo un autoacordado, escenarios que estarían cambiando al no ser aplicados en la zona de empleo y desarrollo económico conocidas como sede, según el análisis realizado por el profesional del derecho Oliver Erazo. Porque ellos en materia de derecho penal, incluso el proceso del sistema para enjuiciar los delitos y las faltas, ellos van a poder crear sus propias leyes y mientras tanto no se creen las propias leyes, entonces la extradición como tal o el tratado de extradición no podrá aplicarse dentro de esos territorios. El exsecretario de Defensa Aristides Mejía ha catalogado estas zonas como un posible refugio para quienes tienen pendientes con la justicia norteamericana. Y lo han convertido en refugios para evitar la extradición, hacer su propia ley, tener su propio territorio y robarse el territorio. Ya robaron las medicinas del pueblo, ya se robaron las elecciones, ahora quieren robar territorio para ir a esconderse en caso de derrota. Al no darse los procesos de extradición o de no ser aplicables en la sede, ha sido cuestionado por analistas, ya que según esto los tratados que Honduras sostienen en el tema de extradición no se podrán aplicar en dichos territorios, refiere el artículo 41 constitucional en su numeral tercero, donde se da a conocer que son absolutamente soberanas. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a radicar juntos el coronavirus con imágenes de Ludin Durol, les informó José Varela.